Y continuamos en esta gira de medios por las emisoras más importantes de la ciudad y ahora estamos en Radio Activa y estamos con Juan Quis, el rock no es rock sin la voz de Juan Quis. Juan Quis, ¿cómo vas? Bien, ¿vos qué tal? Todo bien, todo bien. Juan Quis, ¿por qué con Antioqueño la feria sí es feria? Pues hombre, porque desde que tengo memoria y tengo mucha memoria, Antioqueño es sinónimo de familia, alegría, amigos, fiesta y Antioquia. Yo creo que Antioqueño nos ayuda o nos lleva a compartir, ¿sí o no? Vos ves que uno está con Antioqueño y ahí uno llegan tres, cuatro, sí, porque se une, hay que compartir. Yo no me imagino uno con Antioqueño solo, no. Todos están de acuerdo porque con Antioqueño la feria sí es feria. Antioqueño nos da.